Decía con voz de trueno, con autoridad de abuela, tengo confianza en la vida, porque la vida es mi escuela, tengo confianza en la vida, porque la vida es mi escuela. No tengo yo pretensiones de sabia ni de alocuente, solo tengo estas dos manos y la historia de mi gente, solo tengo estas dos manos y la historia de mi gente. Tengo la vida, tengo la vida, tengo la vida en las manos. Es consecuencia de ser mujer, es consecuencia de ser humano. Y tengo la vida, tengo la vida, tengo la vida en las manos. Es consecuencia de ser mujer, es consecuencia de ser humano. No se da libros ni prosas, no se da verbos ni adverbios, yo sé que amar igual a rosa hice de tus ojos negros. Yo sé que amar igual a rosa hice de tus ojos negros, porque yo tengo la vida, tengo la vida, tengo la vida en las manos. Es consecuencia de ser mujer, es consecuencia de ser humano. Y tengo la vida, tengo la vida, tengo la vida en las manos. Es consecuencia de ser mujer, es consecuencia de ser humano. Sé temblar una guitarra, sé cantar una tonada, Pues cantar, pues cantar es otra forma de expandir entre el alma. Pues cantar es otra forma de expandir entre el alma. Porque tengo la vida, tengo la vida, tengo la vida en las manos. Es consecuencia de ser mujer, es consecuencia de ser humano. Y tengo la vida, tengo la vida, tengo la vida en las manos. Es consecuencia de ser mujer, es consecuencia de ser humano. Y tengo la vida, tengo la vida, tengo la vida en las manos. Es consecuencia de ser mujer, es consecuencia de ser humano. Y tengo la vida, tengo la vida, tengo la vida, tengo la vida en las manos. Y tengo la vida, tengo la vida en las manos. Es consecuencia de ser mujer, es consecuencia de ser humano.